Se estrecha el cerco alrededor de la figura de la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tanto se estrecha el cerco que la plataforma Hazte Oír denuncia una querella para ir en contra de todos esos tratos de favor que parece ser que les ha brindado a varias empresas que después se lo han agradecido a través de facilitaciones de contratos, cátedras y quien sabe que otras cuestiones. Y el gobierno parece bastante apresurado a la hora de querer desmentirlo todo, tanto que ha utilizado una plataforma gubernamental, la plataforma Red.es, para lanzar ayer un comunicado que trata de esculpar, por así decirlo, a Begoña Gómez, diciendo que todo se ha realizado de manera regular, aunque utiliza un estilo muy propio de las agencias gubernamentales de confirmación de la información, que deja entrever una serie de técnicas de manipulación que vamos a analizar precisamente en este vídeo. No te olvides que estás en un canal de psicología y que en este canal lo que vamos a hacer en algunos vídeos es analizar precisamente cómo se comunican los políticos, cómo se comunican las plataformas gubernamentales a través de falacias y desenmascarar esas técnicas que utilizan con el fin de manipularnos. Quédate conmigo entonces en el vídeo de hoy porque vamos a analizar todo el comunicado que lanzó ayer Red.es y vamos a desvelar cuáles son las técnicas de manipulación, que ya te adelanto, son las mismas que utilizan las agencias de confirmación de la información y que debes de saber reconocer con el fin de que no te manipulen. Venga, vamos con el vídeo. Así es, el comunicado que lanzó Red.es ayer es algo que debemos de analizar en detalle porque esconde una serie de contradicciones en el estilo de redacción que no deja de ser un estilo más propio de agencias como Neutral, como Maldita, que suelen utilizar la información analíticamente, separándola, buscando elementos contradictorios con el fin de poner tu atención como un digiprestigiador en cuestiones de, son detalles diminutos, con el fin de que la apartes de otras cuestiones que son las más importantes. Esas agencias de confirmación normalmente separan la información, utilizan el mecanismo de separa y vencerá en el sentido de que descomponen toda la información con el fin de ir al detalle y buscando aquel detalle que es erróneo y haciendo hincapié en ese detalle erróneo de la información con el fin de hacer qué, de conseguir qué, desautorizar toda la fuente de la información debido a ese fallo que muchas veces es un fallo de forma o otras veces es un fallo efectivamente de desinformación, es un dato erróneo, pero es un dato erróneo de menor importancia con respecto a la noticia que sí reviste en sí una importancia relevante, pero a través de ir al detalle, a separar el grado de la paja y captar el elemento erróneo o el elemento mal formulado o mal formalizado, esas agencias de confirmación de la información lo que tratan de hacer es quitarle autoridad a la fuente, quitarle autoridad a la información, ir al detalle con el fin de desmentir toda la información completa y prácticamente la técnica que utiliza en el comunicado red.es es prácticamente la misma tanto es así que debe hacernos pensar en la posibilidad de que esto haya sido redactado precisamente por alguien que trabaja en algunas de esas agencias, pero vamos a leer el comunicado, lo tienes ahora en pantalla, el comunicado normalmente es una hoja ya sabes, A4 en vertical, yo lo que puedo recabar es esto que estás viendo, que parece una hoja recortada no sé si es porque después no hay nada, pues que a mí también me están manipulando y falta un elemento abajo porque ves que esto no es un tamaño A4, parece un A4 recortado al menos podría decirte de un tercio de la página le falta como un tercio en la parte del fondo y no sé si en ese tercio es que no aparece nada y por eso han recortado la imagen o han querido transformar ese comunicado de manera maliciosa con el fin de manipularnos acerca de la manipulación también, entonces bueno, pero antes que todo vayamos a entender por qué sale este comunicado y por qué red.es, ¿qué es red.es? te lo voy a poner aquí, te lo voy a poner aquí en la página web, red.es es prácticamente un organismo gubernamental que es el organismo que se dedica a la digitalización de los servicios públicos, la economía y la sociedad española entiendo yo que de esos organismos que han nacido como consecuencia de los fondos Next Generation o al menos que tiene unas finalidades similares, es decir, fomentar el avance de la sociedad a través de la digitalización y este organismo entiendo que se ocupa también de la tramitación de fondos públicos para este tipo de iniciativas, subvenciones básicamente que vienen de Europa tenemos aquí un sobre nosotros, ¿qué hacemos? quienes somos y dice red.es es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la función pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, sus funciones aparecen legalmente atribuidas a la disposición adicional decimosexta, etcétera, etcétera, etcétera fomenta y desarrolla la agenda digital, asimismo gestiona en coordinación con otras administraciones públicas y organismos públicos estatales, autonómicos y locales, diversos programas de desarrollo de la sociedad de la información. Una parte importante de la actividad red.es se impulsa con el cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, cofinanciado por el Programa Operativo Pluriregional de España de igual modo red impulsa con cargo a Fondo Social Europeo, cofinanciado con programa operativo es decir, mira aquí tenemos en el marco de un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation también. Es decir, este es un chiringuito que mueve un pastizal del que no sabemos todavía qué se está haciendo. No lo sabemos ni los españoles qué está haciendo el gobierno ni lo sabe Europa. Tanto es así que Europa está iniciando a investigar qué se está haciendo con esos fondos públicos por parte de los gobiernos que han recibido tanto dinero. El gobierno que más dinero ha recibido es el gobierno italiano y el gobierno italiano es el primero que está siendo auditado, por así decirlo, investigado precisamente debido al uso de estos fondos y están iniciando a salir bastantes cosas de la cloaca. Entonces así que lo tenemos aquí noticia de Onda Cero. La Fiscalía Europea ha destapado un fraude de 600 millones de euros en Fondo Europeo Anticrisis previstos para Italia en una macrooperación coordinada con la Guardia de Finanza Italiana que ha llevado a la detención de al menos 22 personas en Italia, Austria, Romania y Eslovaquia. Aquí, Onda Cero. Tenemos la noticia, si quieres te la dejo. Y claro, todo inicia con Italia, que es quien ha recibido más dinero y seguirá con España, que es el segundo país que más dinero ha recibido. Y cuando llegue a España, llegará necesariamente a Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque Begoña Gómez se dedica a dar cursos de formación, incluso gestionar de manera en co-dirección y gestionar en co-dirección un máster se puede, sobre todo si no es un máster oficial en una universidad. Contrariamente a lo que dicen mucho, que se escandaliza, no es ningún problema. Yo también, no siendo docente de la Universidad de Murcia, he cooperado con algunos másteres, porque sí, es cierto que yo tengo una titulación académica, Begoña Gómez no. Es cierto, ¿no? Pero bueno, sin entrar en tanto detalle, esta mujer se dedica a dar precisamente cursos y formación sobre cómo gestionar fondos públicos, siendo la mujer del presidente del gobierno. Es decir, teniendo acceso por su marido a una información privilegiada, construye el temario de una serie de cursos y másteres que, digamos, inician con una ventaja competitiva por el acceso que ella tiene a la información siendo consorte del presidente del gobierno y teniendo acceso a una información privilegiada. Ya por eso debería ser imposibilidad, inhabilitada ante la posibilidad de dar cursos hablando de eso, precisamente de cómo gestionar fondos públicos siendo su marido el presidente del gobierno. Pero sin entrar tanto en este detalle, lo que vamos a hacer es entrar en el detalle de la carta del comunicado que ha lanzado red.es 4 de abril de 2024. En virtud de las recientes publicaciones realizadas por el confidencial en fecha 2, 3 y 4 de abril de 2024 que hacen referencia a procedimientos tramitados por esta entidad pública empresarial referente al expediente 01420D y 016, la entidad pública red.es se ve en la obligación de aclarar determinados puntos, ¿vale? Entonces, recordarás que las revelaciones del diario y confidencial se refieren a una serie de cartas que Begoña Gómez habría escrito con el fin de recomendar a personas concretas, no recuerdo si era Barrabés, ¿no? El empresario Barrabés con el fin de que obtuviera, digamos, una serie de privilegios a la hora de tener unas contrataciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el comunicado. La UTE, Unión Temporal de Empresa, UTE significa Unión Temporal de Empresa, a la que hacen referencia estas informaciones está compuesta por dos empresas, Innova Next y The Valley Digital Business School, de la que no forma parte la señora Begoña Gómez, como afirma el titular principal de la información publicada hoy en el confidencial. Claro, aquí vemos la primera técnica de manipulación, ¿no? Se centra en separar una información. Y aquí, ¿cuál es la información que trata de separar? Es separar a Begoña Gómez de las empresas que son titulares de las contrataciones. Es decir, diciendo que Begoña Gómez no pertenece a esas empresas, ¿vale? Faltaría más que perteneciera a esas empresas, porque el conflicto de intereses, entonces sería patente, ¿no? Tendría una implicación legal. Pero aquí estamos yendo más allá de lo que es la inmediatez legal. Lo que estamos tratando de analizar es, Begoña Gómez se ha beneficiado de esos contratos al facilitar una información y utilizar su posición como mujer, consorte, pareja. Y no sé si en bienes gananciales o en separación de bienes, esto no lo sabría, normalmente los políticos cuando se meten en política hacen separación de bienes para evitar precisamente estas cuestiones. Pero se ha beneficiado por ser mujer del presidente del gobierno al facilitar una información, al facilitar una serie de ventajas y privilegios, independientemente de que sea parte de esa empresa, es decir, que sea accionista de esa empresa. Porque podría haberse beneficiado en especie o a través de una comisión externa o a través de una serie de pagos o a través de incluso una serie de concesiones que estas empresas pueden haberle hecho a Begoña Gómez como consecuencia o como, digamos, contraprestación por ese favor. Porque esas cartas que escribe Begoña Gómez la escribiría no siendo presidenta, o mejor dicho, la escribiría no siendo mujer del presidente del gobierno. Debemos de plantearnos eso. Es decir, hay una explotación de la posición de consorte del presidente del gobierno por parte de Begoña Gómez, no como accionista o propietaria de esas empresas, sino como consorte del presidente del gobierno. Es ahí donde tenemos que poner la atención. Pero la nota de prensa te pone la atención en que si Begoña Gómez no es parte, no es propietaria, no hay accionista de esas empresas. Te desvía la atención de un elemento que realmente es el importante. ¿Se ha beneficiado Begoña Gómez por ser mujer del presidente del gobierno? Sí o no. Eso no contesta. Pero seguimos. Y aquí lanza, aquí afirma lo que dice el confidencial. Y dice que es erróneo. La UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva con su firma. La UTE no es de Begoña Gómez, vale. Pero es la UTE que recomendaba Begoña Gómez, ¿no? Entonces, la UTE que recomendó Begoña Gómez, ¿ganó sí o no? Sí. ¿Ganó por centésimas sí o no? Sí. ¿Ganó en la fase subjetiva? Ahora lo vamos a ver. ¿Hubiese ganado de no ser Begoña Gómez mujer del presidente del gobierno? Esa es la respuesta a la que tenemos, esa es la pregunta a la que tenemos que dar respuesta. Y claramente, este artículo, este comunicado no da respuesta a esto. Pero bueno, te desvía la atención. Pero vamos al segundo punto. El presupuesto de la adjudicación final de los lotes asignados a la UTE en el expediente 014 es de 2.479.543,50 euros con 50 céntimos. Y 2.342,096 euros con 19 céntimos, respectivamente. En el caso del expediente 016, el presupuesto de la adjudicación es de 3.636.363,64 euros. Por lo tanto, la cuantía total adjudicada a esta UTE es de 8,4 millones de euros. Y no 10,2 millones, como se asegura en las informaciones publicadas. Otra vez, utiliza el comunicado esa estrategia de las agencias de confirmación de la información. Busca el error con el fin de poner la atención, tu atención en el error. En este caso es un error de prácticamente 1,8 millones de euros de diferencia. Pero no desmiente la información. Lo que sí hace es juega con tu percepción, haciéndote creer que como hay un error, al haber un error, tu cerebro automáticamente atribuye desconfianza a la información de origen. Desautoriza, de alguna manera, toda la información. Pero no está diciendo que no se haya beneficiado, no está diciendo que no ha ganado dinero. Sí, está diciendo que solamente ha ganado 8,4 millones y no 10,2 millones. Ah, bueno, por 2 millones, entonces, eso, bueno, es legítimo, ¿no? No, sin embargo, te está dejando claro que sí que hubo una adjudicación y que obtuvieron una millonada, aunque sí, la cifra no es tal como dice la información. Bueno, no pasa nada, pero fíjate cómo, por tratar de poner tu atención en el error de cálculo, está jugando con tu percepción con el fin de que tú atribuyas, no atribuyas veracidad o confianza a toda la información en sí, cuando, sin embargo, sí que hay un elemento claro y evidente que hubo un beneficio. Vamos al tercer punto. Como se puede observar en la valoración que se eleva a la mesa de contratación y se publica con la adjudicación del contrato, únicamente se toman en consideración las cartas que aportan valor e información al objetivo del procedimiento de licitación, sin considerar otras, como la aludida en las informaciones. El 60% del peso de la licitación, ojo con esto, descansa en los criterios económicos y el resto en los sujetos a juicio de valor, en los que el criterio de menor peso es precisamente el relativo al plan de difusión, que únicamente supone un 20 del 40% restante de la valoración. Es decir, su peso total sobre la valoración final es de 5%. Fíjate cómo te va dando una serie de datos para generarte una conclusión y al final llegar a un dato mínimo, quitarle importancia a un elemento, pero no eliminarlo. Ojo, está restando importancia a esas cartas, por así decirlo, que firmó Begoña Gómez, pero por restarle importancia no está eliminando el hecho, el hecho de que esas cartas sí que han existido, sí que no está desmintiendo, ojo, que no está desmintiendo esto, de que barrió en la fase subjetiva por centésimas. ¿Barrió en la fase subjetiva por centésimas sí o no? Bueno, si la valoración final es el 5%, ojo, por tanto, una parte mínima, podríamos decir infinitesimal, pero si por esa parte mínima y infinitesimal se han puesto por delante de otros competidores, entonces esas cartas han sido decisivas. ¿Me explico? Entonces, claro, con esto, con este tercer punto, el comunicado está generando una nube de humo, casi un gaslighting, como una confusión, como entorpeciendo tu proceso de esclarecimiento de la información con el fin de poner tu atención en algo de mínima importancia, pero que sea algo de mínima importancia. En el punto uno se ha mostrado que ha sido decisivo. Por tanto, no está desmintiendo que las cartas, que, digamos, las propuestas promocionadas por Begoña Gómez hayan ganado por centésimas, sino que está precisamente confirmando esto, que han ganado por centésimas porque esas cartas solo tienen una valoración final del 5%, pero ese 5% sí que ha sido decisivo. Además, técnicamente, este tercer punto supone toda una serie de falacias y hay toda una serie de engaños, de razonamiento que debemos de destripar. Fíjate, fíjate qué incoherencia. Dice, únicamente se toman en consideración la carta que aportan valor e información al objetivo del procedimiento de licitación, sin considerar otras como la aludida a las informaciones. El 60% del peso de la licitación descansa en los criterios económicos y el resto en los sujetos a juicio de valor, es decir, en los subjetivos. Entonces, ¿cómo puede ser que únicamente se toman en consideración la carta que aportan valor si el 60% del peso de la licitación en la que se basa en criterio económico y el resto, es decir, el 40% en criterios subjetivos? Entonces, no es únicamente. Es decir, para ese 60% se consideran únicamente las cartas que aportan valor. Y para el resto, que es un 40%, se consideran, entiendo yo, las cartas que no aportan valor. No se puede decir que no aportan valor porque lo aportan en un 40%. ¿Entiendes cómo quieren retorcer, con este comunicado, la realidad con el fin de generar una confusión, una contradicción cognitiva? Esta última parte es totalmente incongruente, no deja claro, es más, enturbia y muestra cómo este comunicado está tratando de generar más confusión con el fin de aborrecerte, por así decirlo, la noticia y que dejes de prestarle atención, tu cerebro desconecte porque no le encuentres sentido. Es una forma de gaslighting institucional, es decir, echar una nube de gas, una luz de gas, para que, bueno, tú de alguna manera no entiendas bien qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, así es el comunicado. Me gustaría saber si tú has entendido otra cosa de este comunicado. Me gustaría saber si además has tenido acceso a la otra parte del folio y si en esa parte del folio hay algo que puede ser interesante que debamos de analizar. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad para destriparla y encontrar todas las formas, incluso institucionales, incluso por escrito, como ha sido en este caso, a través de las cuales los políticos pretenden manipularnos por el fin de hacernos creer cosas que no son. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.